la incertidumbre permanece para familiares de los tripulantes de la lancha que continúan desaparecidos y tienen la esperanza de encontrarlos con vida el otro lado de la moneda lo tienen familiares de las víctimas mortales del incidente que aunque su agonía terminó el dolor y el vacío que dejaron sus seres queridos es profundo maría quinteros esposa de castañón entre llanto recordó las últimas palabras que éste le dijo y pidió que el peso de la ley caiga sobre el responsable una de las hermanas de la víctima también recordó con mucha nostalgia las enseñanzas que el ahora fallecido les dejó gran hermano nos corregía cuando nos tenía que corregir nos aconsejaba cuando nos tenía que aconsejar como trabajamos salimos temprano al trabajo tenía una semana que no lo habíamos visto el féretro de castañón llegó a la aldea san rafael de su natal san marcos en horas de la madrugada donde amigos lo esperaban para darle el último adiós el último adiós